¿Cachan a Adrián Uribe en las instalaciones de TV Azteca? ¿Estará negociando un nuevo contrato? Menospreció a Televisa por sus ansias de triunfar en Estados Unidos, como su maestro Eugenio Derbez. Al final, al comediante Adrián Uribe no le había ido como esperaba. Recientemente fue visto en TV Azteca, promocionando su última película, donde los ejecutivos de la televisora, al parecer, ya le ofrecieron un contrato temporal para que trabaje con ellos. Adrián Uribe, conocido por sus personajes cómicos, decidió dejar Televisa el año pasado tras rechazar un contrato de exclusividad. Quería seguir los pasos de su maestro y triunfar en Estados Unidos, pero las cosas no salieron como pensaba y ahora está buscando nuevas oportunidades en TV Azteca. Parece que el sueño americano no fue tan dulce como él esperaba. Todo comenzó cuando Adrián decidió que era momento de cambiar de aires y buscar fama internacional. Abandonó Televisa, donde había trabajado por 20 años, pensando que el éxito en Hollywood lo estaba esperando con los brazos abiertos. Sin embargo, la realidad fue muy diferente y los grandes papeles no llegaron tan fácil como él esperaba. En su reciente aparición en TV Azteca, Adrián fue a promocionar su nueva película, Candidato Perfecto. Durante su visita a los ejecutivos de la televisora, le ofrecieron un contrato temporal. Parece que la desesperación por mantenerse relevante en el medio lo llevó a considerar trabajar con la competencia directa de Televisa. Las imágenes de Adrián en Venga la Alegría, hablando sobre su película y sus alejamientos de proyectos televisivos, fueron un shock para muchos. Después de años siendo una de las caras más conocidas de Televisa, verlo en TV Azteca dejó claro que las cosas no van bien para él. La ironía es fuerte, considerando cómo despreció a Televisa. Uribe confesó en una entrevista que los primeros meses después de trabajar en Televisa fueron difíciles. Sin un ingreso fijo, los pagos seguían llegando y el miedo empezó a apoderarse de él. Aunque asegura que uno se arrepiente de su decisión, es evidente que las cosas no han salido como esperaba y su aparición en TV Azteca lo está confirmando. La trayectoria de Adrián en Televisa fue larga y exitosa. Programas como La Hora Pico y 100 mexicanos dijeron lo consolidaron como uno de los comediantes más queridos. Pero esta seguridad y estabilidad se desvanecieron cuando decidió buscar fortuna en Estados Unidos. Ahora está buscando recuperar su carrera en nuestro país. Su visita en TV Azteca para promocionar su película es un claro indicio de que Televisa ya le dio la espalda. En su desesperación, Uribe podría aceptar el contrato temporal que le ofrecieron, lo que seguramente provocaría el veto fulminante de Televisa por andar de desleal. La lealtad y la gratitud parece ser conceptos ajenos para Adrián Uribe. Quizás es un momento de que el comediante revalúe sus prioridades y se enfoque en mantener su carrera sin traicionar a quienes lo ayudaron a llegar a donde está. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.